Música No la busques mujer, no la busques remedio Nuestro amor fue un mal, un mal sin remedio Todo lo que pasó, no he hecho olvido Nuestro amor fracasó, no tiene remedio Todo lo que pasó, no he hecho olvido Nuestro amor fracasó, no tiene remedio Lo que ha pasado, pasado está, olvida todo lo que pasó No creo que no es la vida, que nuestro amor mantenga rico Yo lo que quiero decir, la luz de las ondes y que te vaya bien Nuestro amor fracasó, no tiene remedio 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 Todo lo que pasó, no tiene remedio Nuestro amor fracasó, no tiene remedio Nuestro amor fracasó, no tiene remedio Nuestro amor fracasó, no tiene remedio Y nos vamos a balancear Andamos Hacia la vida Todo lo que pasó Echa la vida Nuestro amor Corazón No quiere verlo Todo lo que pasó Echa la vida Nuestro amor Corazón No quiere verlo No quiere verlo